Buenos días y bienvenidos de nuevo a un vlog Son las 9 y media como podéis ver ahí en el reloj y voy a salir a hacer unas cositas a la calle y cuando vuelva tengo bastantes cosas que hacer tengo un montón de cosas que enseñaros luego os enseñaré los pequeñitos cambios que hemos ido haciendo este mes que al final no he grabado vlog he grabado solo los del viaje y me lo he tomado como descanso que me ha servido para cargar las pilas a tope para poder grabar luego vlog más que ya sabéis que en diciembre se graba vlog todos los días y hay que tener las pilas cargadas y nada, voy a salir a hacer unas cositas a la calle como os digo y luego tengo que continuar aquí en casa que tengo un montón de cosas que hacer así que vamos estaba caminando y me he encontrado con un bebé y mi hermana vamos de paseo me he gastado y te lo quiero enseñar bueno, buenas tardes ya hoy he ido así a trompicones todo el día he salido de casa para un momento y me he liado y me he liado de tal manera que he llegado a mi casa a la una larga o en el cuarto no lo sé me he encontrado a mi hermana que estaba con el nene de mi prima ayer me lo quedé yo hoy se lo ha quedado ella y nada, pues nos hemos ido a desayunar le he acompañado al médico en fin, ya sabéis toda la mañana perdida y luego hemos venido he hecho la comida que mi hermana quería pasta carbonara y digo, mira, pues pasta carbonara a mí la carbonara de nata no es que me mate mucho pero bueno, ya la de huevo lo que es el sabor del huevo crudo no le mola así que la he hecho de nata con champiñones y bacon y ahora me dispongo a hacer un bizcocho para mi tarta que mañana es mi cumple y voy a hacerme una tartita no la quiero hacer muy grande voy a hacérmela pequeñita porque tampoco somos mucha gente y tampoco quiero hacer para que me sobre, ¿sabéis? porque yo me como un trozo si es que me lo como el día que la hago y ya no me como más porque me empalaga mucho a mí, ya sabéis que el dulce no es lo que más me gusta en este mundo soy totalmente desalado así que nada voy a hacerme la tartita os voy a enseñar y luego os enseño lo que os he dicho esta mañana también mirad uno de los cambios ha sido este y es que a la cómoda que tenemos aquí en la cocina le hemos puesto un cristal el cristal este lo tenía Isa y no lo iba a usar ya y bueno, pues me lo ha dado a mí y la verdad es que me gusta mucho más queda mucho mejor se le nota también un poco más la roña las cosas como son pero aquí tiene ella pues un rozadito de la cafetera y creo que así está más protegido ya veis que tiene polvo ahora le voy a pasar un trapito cuando termine pero vamos que creo que está mucho mejor así bueno, el bizcocho que voy a hacer para la tarta es un bizcocho que me habéis visto hacer mogollón de veces de hecho tenéis la receta también en Instagram en un reels la medida es la del yogur son 3 de harina 2 de azúcar o 1,5 en mi caso y 1 de aceite puede ser yo recomiendo que sea suave a mí me gusta usar de girasol pero bueno aquí cada uno si no le parece fuerte el de oliva o el gen extra pues como ese no hay ninguno mejor pero a mí personalmente es que no me gusta aquí tengo los 3 huevos voy a llenar un vasito de aceite yo le pongo un chorrito de esencia de vainilla si fuese para bizcocho solo o sea para comer le pondría también ralladura de limón y canela pero para tarta no me gusta ponerle eso le pongo el azúcar como por ahí de harina le voy a poner 3 vasitos y ahora por último le voy a poner un sobrecito de levadura química y nada le doy a tope unos segundos a ojo lo he tenido 20 segundos voy a remover un poquito de las paredes está prácticamente todo integrado le voy a echar un chorrito de leche que esto es algo que suelo hacerle yo de vez en cuando cuando veo que está así bastante espesito pues le pongo un poquito de leche pero nada un chorrito y lo voy a poner otro poquito mirad 33 segundos ha estado en total lo de antes y lo de ahora está perfecto para que veáis esto es un molde pequeñito no sé igual es de 15 son de estos que salen en Lidl habitualmente es desmontable le tengo puesto por la parte de abajo un papel de horno que ahora después ahora después lo voy a recortar y nada lo voy a volcar aquí ahora le voy a dar unos golpecitos para que saque las burbujitas que yo creo que se pueden apreciar y ya está ya han salido las burbujitas lo voy a meter al horno como a 180 o algo así y tiempo más o menos alrededor de media hora luego os digo exactamente si voy a mirar la hora son las 5 y 3 vamos a meterlo y a ver y ahora voy a poner a limpiar el vaso de la Thermomix lleva agua y Firing hasta la primera línea y lo pongo en el modo que tiene de pre lavado en el estándar y yo a recortar en el chico que tiene que haces en el clube en el día que aunque no ya está y lo pongo en el agua que se hace y lo pongo mirad lo ponéis a limpiar y es que sale vamos, limpito con el modo de pre lavado yo lo pongo en estándar ahora voy a hacer el almíbar para mojar el bizcocho voy a ponerle dos vasitos de agua un chorrito de esencia de vainilla el almíbar normalmente se hace la misma parte de agua que de azúcar pero yo lo hago más light porque a nosotros tan dulce no nos gusta y nada, esto es tan sencillo como ponerlo al fuego no muy fuerte hasta que hierva un poquito y se deshaga el azúcar una vez se ha deshecho el azúcar lo retiramos y lo dejamos enfriar mirad, ya tiene el azúcar disuelto y ya lo apago y lo dejo enfriar mientras se acaba de hacer el bizcocho que le queda poquito voy a enseñaros la disfruta box de agosto me la recogió mi hermana cuando estábamos de vacaciones me la trajo así porque había echado un vistazo a esto y ni siquiera la he visto así que nada, os la voy a enseñar se llama locuras de verano ya sabéis que es una caja de suscripción mensual que siempre lleva más valor que lo que cuesta la caja cuesta 9,99 la primera el resto 20 euros os dejo por aquí mi código de descuento y esta está valorada en 50,43 voy a ir enseñándoos lo que trae lo vemos juntos porque yo no sé lo que trae por aquí vienen unos bites como unos trocitos de pan de sour cream y pimienta esos tienen que estar muy ricos son de la marca Belarte y estos cuestan 0,95 luego por aquí de la marca San Benedetto viene un agua mineral natural con verde y hierbabuena supongo que será hojas de té verde ¿no? sí, de té verde y hierbabuena sin azúcar lleva un litro y medio la botella la verdad es que es súper grande y el té cuesta 1,10 euros esto es un serum facial de colágeno de la marca Skin Chemist este es el serum y cuesta 29,90 viene precintado así que no lo vamos a abrir continúo uy, qué pedazo de bote casi medio litro de mascarilla reconstructora repara y protege de Pantene es un bote súper grande cuesta 4,99 está muy bien un bote ya os digo mira el tamaño es súper grande y huele muy bien como todo lo de Pantene a mí me gusta mucho el olor de esta marca del Vive, de Garnier todo esto me gusta mucho el olor luego por aquí viene de la marca Kenfor una pasta de dientes de carbón activo que cuesta 0,80 estos tamaños van muy bien para viajes vienen genial y luego viene también esto que es un regalo que es un Radiance Body Oil o sea un aceite prolongador del bronceado de con 99% de ingredientes de origen natural esto como os digo es un regalo pero pone que el precio recomendado por 100 ml que este tiene 10 son 15,99 pues nada lo probaremos ahora que se está acabando el verano por aquí una bebida de avena con calcio esto si no recuerdo mal es tipo nata de cocinar pero de avena es de la marca Amandine y cuesta 0,85 la verdad es que está muy bien de precio lo probaremos también a ver que tal luego también por aquí viene una salsa veganesa que es una boloñesa pero vegana pues nada lo probaremos también mira hoy lo podríamos haber gastado a ver que tal está no sé si os he dicho el precio cuesta 2,10 luego por aquí vienen unos cereales de la marca Kellogg's que son All Brand natural sin azúcar y cuestan 2,60 pone crujientes almohadillas de cereales con un solo ingrediente 100% trigo integral y para finalizar vienen dos San Miguel Radler que esta cervecita siempre va muy bien tener en casa para cuando viene alguien y cuesta cada una 0,57 y nada pues esta es la cajita de agosto como os digo os dejo el código de descuento por aquí y también el enlace y el código en la caja de descripción y nada a ver si termina el bizcochito lo dejamos enfriar bueno bizcocho fuera del horno y yo voy a preparar el maletín para mañana que tengo que trabajar aquí tengo la tabla de planchar que la Yoli me la ha tirado el suelo esta mañana cuando he entrado estaba la puerta cerrada esta puerta es un coñazo porque mirad lo que le pasa ¿veis? está abierta normal y se cierra y me da una rabia que se cierre y claro tengo la tabla de planchar detrás y como el otro día se me rompió el enganche de la puerta pues nada se ve que ha pasado ha tirado el muñeco este que hay ahí y se me ha cerrado se ha caído la plancha estaba el aspirador por detrás bueno en fin un son así que nada voy a poner otra vez la tabla de planchar en su sitio y me voy a poner a preparar el maletín para mañana mirad uno de los cambios que he hecho este mes que he estado de vacaciones porque vosotros habéis seguido teniendo vídeos han sido estos cojines los tenía en gris oscuro porque eran los que había con la otra colcha pero el año pasado sabéis que compré esta colcha en las rebajas de Zara que es súper bonita y no le había cambiado los cojines porque no había encontrado nada exactamente como yo quería y el otro día dándome una vuelta por H&M Home encontré estos y me parecieron súper bonitos no se aprecia el color que es voy a ir a buscar el teléfono a ver si con el teléfono se ve bueno creo que con el teléfono se aprecia un poquito mejor son exactamente de los mismos tonos de estas florecitas igual igual y ya os digo que la colcha la compré el año pasado pero ya dije que hasta que no encontrase algo exactamente como yo quería no lo iba a poner así que ahora que los he encontrado es que de verdad se ve el color horrible con los rosa tan bonito que son como rosa un poco pues eso como esto pero se ve fatal el pavado de la luz parece que se ve un poquito mejor veis que combina súper bien y me parecen muy monos ya os digo son de H&M y son este modelo os dejo por aquí la etiqueta por si queréis escanearlo con otro cambio que hemos hecho han sido las cortinas del salón ya no tenemos las cortinas que teníamos antes y hemos puesto las mismas que tenemos en todos los dormitorios porque nos gustan mucho porque son baratitas porque quedan bien y porque no he encontrado nada que sea así esta telita blanca yo no la he encontrado ni en tiendas de cortinas ni nada porque hubiera preferido la tela lisa en vez de con el plumet pero me daba igual como me gustaban mucho pues nada las hemos cambiado y ahora pues eso las tenemos en el salón también tenemos toda la casa con las mismas cortinas que la verdad es que como me gustan tanto pues me daba igual tenerlas y este es otro de los cambios que hemos hecho esta persiana de aquí grande es que la tengo bajada porque hace un calor hay un viento poniente de este asquerosillo así que como hace tantísimo calor pues nada cuanto menos esté abierto mejor pero es que las cortinas son muy bonitas y además es que tienen una caída bueno a mi es que me gustan mucho son el modelo Matilda de Ikea y luego otro cambio que está muy en proceso porque me faltan cosas que he pedido pero bueno os lo enseño así pero os haré un vídeo es que he cambiado la decoración de aquí pero ya os digo este os lo enseño así por encima porque me faltan cosas y no se va a quedar así pero bueno os doy un adelanto para que veáis pero os haré un vídeo decorando la estante y ya lo tengo todo listo maletín listo para mañana me faltan las toallitas ahora que me he acordado voy a cogerlas lo he desmoldado y lo voy a dejar enfriando luego ya le voy a cortar el copete y lo voy a cortar en dos luego os lo enseño por aquí tengo ya la monstera que la vamos a subir arriba para hacer el trasplante y desde que la trajimos no la hemos cambiado pero vamos que está la pobre muy grande pero tiene muchas raíces supongo que habría que meterle un tutor de esos los que se puede introducir las raíces pero no estoy muy puesta en el tema así que de momento la vamos a trasplantar y ya veremos pero bueno tutores tiene de estos metálicos tiene un montón y nada las vamos a soltar y luego la voy a volver a atar a ellos que esto lo que lleva son unas bridas de estas de jardinería que no están ni apretadas fuerte ya veis que se mueven muy bien pero para que no para que no estrangule la planta y luego pues eso se quede ahí marcado hemos comprado las velitas de estrella hemos comprado un tope para la puerta y la maceta que vamos a tener que recortarle el borde mirad la pobre cómo está de raíces a ver si lo solucionamos esto rápido bueno aquí estoy con mi lira de cortar bizcochos y voy a voy a ver porque le voy a cortar el copete y lo voy a cortar en dos también a ver que le suba que el otro día la necesité bajita no me acuerdo para qué fue pero vamos algo corte que no era tarta ni nada no hay que hacerle nada nada más que hacer como que cerramos e ir cerrando y cerrando ya está no tiene mayor misterio no hay que apretar no hay que hacer nada solo ir cerrando y se corta solo para mí es infinitamente mejor que estar con un cuchillo de sierra sale el corte recto limpio perfecto ahora vais a ver que queda perfecto y es súper rápido sabes que se tarda nada un minuto ya estoy llegando al final vale listo se ha quedado perfecto mirad a ver si se oye está súper esponjoso el copete este para mañana desayunar por ejemplo buenísimo también podéis desmigar el copete y mezclarlo con un poco de la crema que hagamos y hacer k-pops por ejemplo voy a quitar esto de aquí y lo voy a cortar a la mitad a ver que mida con esto y lo voy a cortar Pues nada, mirad, os lo enseño así Para que lo veáis Como queda Tengo ahí a mi chico asomándose Y pone una cara La verdad es que el bizcocho Creo que es de las veces que más Perfecto me ha quedado Bueno, pues nada, lo voy a reservar En un platito Voy a poner el almíbar En un biberón Que ya se ha enfriado, no ha tenido tiempo Y voy a hacer El frosting Yo solo lo hago con queso Philadelphia Y azúcar glas No le pongo nada más Porque a mi me gusta así Y a nosotros no me gusta así Eso es lo que voy a hacer Y lo hago a ojo No os puedo decir cantidades Porque ya sabéis que a nosotros No nos gustan las cosas muy dulces Y yo le pongo más bien poco azúcar Normalmente hay que ponerle La misma cantidad de que Philadelphia Que de azúcar Y yo ni de broma Mirad, como os digo Tengo una tarrina de estas grandes De 350 Y una de 250 Voy a hacer las dos Porque sé que al final Las voy a necesitar Así que Pues nada Directamente Le voy a poner las dos Y voy a usar La batidora esta de Lidl Que para esto me gusta mucho La uso solo cuando hago tartas Y eso es Muy pocas veces Pero me la compré Y funciona muy bien Le voy a ir echando Azúcar Voy a probar así Y me voy a poner delantal Y esto es tan simple Como batir E ir probando Yo voy probando Y le voy poniendo El azúcar Que yo veo Que le falta Cada uno Ya sabéis Mirad Queda una crema batida ¿Veis que tiene bastante airecito? Pues así tiene que quedar Vamos que no Ya os digo Solo lleva a Philadelphia Y el azúcar Podéis ponerle nata Podéis ponerle más carbone Lo que queráis A mí me gusta Sí No sé por dónde me he quedado Porque creo que no estaba grabando Pero bueno Decía que he rellenado Una manga pastelera Con la crema Y que solo le iba a hacer el relleno Y la capa recoge migas Y la iba a meter en la nevera Y dejarla reposar Y ya O luego más a la noche Aunque son las nueve y media O mañana La decoro ¿Vale? Y había empezado A ponerle el relleno No sé por qué No se ha grabado Bueno no sé por qué no Porque no le habría dado a grabar Básicamente Tengo aquí espátulas Yo todo esto lo he comprado En tiendas de repostería Menos el plato Que es de Amazon Lo digo por si luego me preguntáis Que sepáis que no Que no lo he comprado online Le voy a poner El otro bizcocho Que claro La idea es Que se salga Del relleno Y así quede Súper relleno Y donde no Como aquí por ejemplo Pues le vamos a poner Un poquito No quiero que me quede rectita Aquí Por ejemplo Y ahí Bueno Yo friki nivel He puesto El nivel Que lleva el teléfono Para ver si estaba La tarta recta Vamos a continuar Ahora para no ensuciar El frosting Que me queda Y esto Por ejemplo Pues no lo voy a volver A echar allí Vale Lo voy a quitar Vamos a mojar El otro bizcocho De arriba Y ahora con todo Lo que nos ha sobrado Vamos a poner Una capita Muy fina Alrededor de todo Por arriba Y por abajo Si necesito Un poco más De frosting Mañana Tengo ahí Otra tarrina De Philadelphia Que ya la compré yo Aposta Que puede ser Que la necesite Y nada Pues si la necesito La usaréis Si no Pues la usaremos Para comer de normal Que Haces así Y ya Está Pero no sé Casi que me gusta Un poco más la otra Esto es Manía personal No sé ahí Ni me estoy fijando Si se ve bien El móvil o no Pero Ya está lista Me voy con ella Bueno pues así Ha quedado la mostera La hemos trasplantado A una acidita Más grande Y como me temía Se me ha partido Un trozo Porque es que Está muy larga Y bueno La verdad es que Se ha partido Por buen trozo Se ha partido Como por aquí Entonces Como además Tenía raíces Pues la he trasplantado A ver Si coge bien Y si no Por nada Mala suerte Pero es que Está tan larga De todas maneras Creo que En un tiempo La volveré a trasplantar Por una maceta Que sea más alta Porque creo que Esta no es su maceta La verdad Está ya muy grande Para esto Que sea más alta Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. Ya hemos cenado y todo. Estoy reventadísima. No puedo ya con mi alma. Y voy a cerrar aquí el vlog. Porque ya voy a descansar. Voy a ver un rato la tele. Pero poco rato. Y me voy a ir a dormir. Así que nada. Espero que os haya gustado el vlog. Y nos vemos pronto. Chao. Chao.